Acabamos de llegar aquí a la zona minera en el Cerro de las Mitras Para explorar un par de minas Esta es la mina del Orcado Para llegar aquí nos aventamos un high como de una hora y media Estamos a menos 3 grados aquí afuera Son minas muy profundas Puede que inexploradas en muchas de las áreas Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos Venga, a darle con todo Estas minas tienen más de 100 años de haber estado abandonadas Dejaran de funcionar en 1920 Y de aquí sacaban plomo, algo de plata Wow Hay que subir por aquí Está bien interesante esa escalera Sí, güey Es mi turno de subir a esas escaleras Está este palo que supongo que tiene más de 100 años aquí Y esas escaleras probablemente también, no estoy seguro Sebas conoce esta mina Y pues por eso estamos subiendo por esas escaleras Vamos a ir a otras minas que dicen que son más profundas todavía que esta No sabemos qué nos vamos a encontrar ahí Pero sí está muy interesante esto Ya estoy llegando a la cima de estas escaleras No se ve, seguramente está abajo Pero son unas escaleras muy delgaditas Oxidadas Y tengo 20 metros de caída para abajo ¿Qué pedo, güey? ¿Tocas uno? ¿Qué pedo, güey? ¿Tocas uno? ¿Qué es esto? ¿Una lata de sardinas o de atún de algún dinero? ¿Miren la corriente de aire que viene de atrás? Hace rato no se sentía ¿No te quieres meter al agua? Pues como que dan ganas, ¿no? Está helada, güey Ah, ¿sí? Sí ¿Súper helada? Súper helada ¿Joderías a apagar tantito las luces, güey? Sí, mano Esta pequeña acumulación de agua Demuestra lo que habíamos investigado antes de venir aquí Dicen que había muchos accidentes en esta mina Que era la mayor accidentada de esta zona Básicamente era por las inundaciones que había Y por lo inaccesible de las áreas Y pues sí, realmente hay muchas partes que están muy expuestas Llegamos a la salida Estuvimos como dos horas yo creo dentro de la mina A ver qué es lo que sigue aquí Ay, güey No, sí está fresco, güey Oh, güey, mira todo el hielo que hay aquí, güey Sí, es bastante Aquí afuera de la mina estamos a menos 3 grados Pero aquí en la entrada sale aire Parece calefacción Está bien, a gusto estar aquí Bienvenidos a mi terraza Ahora vamos a tener que bajar por estas escaleras Son unos 80 metros Hasta donde comienza la siguiente mina Vamos a ver qué tal El Sebas afortunado que tiene guantes Nos encontramos si no en el día más frío del año en el segundo definitivamente Está bien interesante agarrar las escaleras congeladas No siento las manos Güey, por favor graba esto Impresionante La cantidad de hielo ¡Gracias! Bajamos por estas Pero aquí está la continuación de estas escaleras antiguas Ya están a punto de destrozarse Y basta ya Estamos por hacer la segunda parte Hemos llegado a la mina de la voladora Con calefacción Bueno, ahorita que cambia el paisaje Les enseño porque si no va a ser todo lo mismo Dejar más limpio de lo que lo encontraste Tú lo has dicho, hermano Échale Aquí está la salida Ah, está súper corto Ya salimos de la segunda mina Teníamos pensado hacer tres Pero cuando veníamos hacia la primera mina Venía volando el dron Y se me cayó aquí en el barranco Son 100 metros de barranco La verdad está muy cerquita Está a lo mejor a unos 15 metros de aquí Ah, güey, ya lo vi, güey Neta Ahí está, güey Ahí está, güey ¿Lo ves? Es el blanco No, m***** Ahí está Yo dije, güey Me va a asomar nada más por si acaso, güey No manches Son como 10 o máximo 15 Es algo sencillo El único problema de aquí es que No veíamos ningún anclaje seguro Más que Esta m***** Este pedacito De unos, no sé 10, 15 centímetros No se antoja poner una cuerda ahí Para rescatar un dron Por un precipicio de 100 metros o más Y pues acabamos de descubrir Que allá Hay otro pedazo de metal Este es como de unos 30 centímetros La operación de rescate de dron Consta en amarrar la cuerda aquí Y luego Esa misma cuerda Amarrarla ahí Y de ahí descender Entonces ya tenemos dos puntos de anclaje Pues esa es la idea que traemos Deseo menos suerte Venga La verdad Esto del dron No sé ni cómo pasó Lo venía volando Estaba en modo automático Pero estábamos a menos de 0 grados Estaba nublado Y pues nos iba siguiendo así Empezó a bajar No lo pude controlar Traté de subirlo Pero ya no estaba respondiendo Y se fue directo ahí Digamos que aprendimos a no volarlo A 0 grados Anclajes listos Y comienza Venga hermano Gracias Aquí tengo el dron Ahorita lo voy a guardar En la bolsita que traigo Vamos otra vez para arriba ¿El David ya viene de subida? Se logró A huevo Primero A huevo No Es que salió a este pedo Señorón dron rescatado Increíble Sí Muchas gracias hermano A ti Unas manzanitas Para festejar el éxito De la operación dron Pues esto va a ser todo por hoy Nos vemos En la siguiente aventura Gracias Gracias Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!